Hola, aquí les estoy compartiendo algunas fotos que pudimos hacer, esta es la famosa capa, que no teníamos abrigo, mi esposo no tenía abrigo, y este era el abrigo que compramos al principio, yo mismo en el salario, porque era el que más allá a la calle, miren que fracito estaba, y aquí estaba, se ve más expuesto, el abrigo, este es el abrigo, miren a mi, con este abrigo me creía que yo era blanca nieve, no estaba lindo el abrigo, pero ninguno me abrigaba, yo apenas salía a la calle, miren el Oscar, el abrigo, miren la literatura detrás de nosotros, ese es el famoso abrigo, donde dormimos, agradecida con Dios de tenerlo, miren la literatura detrás, yo me tomándome fotos, todavía tenía el pelo raseado, esas son mis amigas que estaban mirando la TV en el cuarto ese día, y yo tirándole fotos, miren a Liena, posando para fotos, miren, cacha y Liena, ese es el cuarto de nosotros, eran 10 mentiras, miren el abrigo, el abrigo morado, que me regalaron ella, este es mi amiga Nat, esta fue la primera persona que me abrió en su corazón, y me envió su amistad, y la ayuda y todo, ese es dacha, ese es cacha, me regalaron un rango de flores ese día, el corte internacional de la mujer, estaba triste, y este es uno de los trabajos que alcancé un día, tirar una foto, tirar una foto, ese es Nadia, 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 ay, día de Navidad, mi primer día de salir de Navidad, hacía un frío, no aguantaba el frío, pero cuando vi a Santa Cruz, me puse que emoción, no sentí ni frío, miran a mi esposo, cuando no era soviética, que estaba aquí, qué bonito, jovencito, hasta aquí la historia, buen día, o buenas noches, o buenas tardes, desde donde me ven, o nos ven, donde ha sido, aquí, donde todo, se puede con qué, con menos, con quién, con Elsie, y sus historias, Elsie te faltó la, locadia, oye, muchísimas gracias, a todos los nuevos suscriptores, pero también a los viejos, a todos los suscriptores, y en especial a los nuevos, que están haciendo cada vez más, y más, se están incorporando, están guiando mi canal, estoy muy feliz, y, no sé, no tengo palabras, como expresarle, y desearle tantas cosas lindas, a esos suscriptores, que no sé, si son de lejos, de muy lejos, son de cerca, que me lo dejen saber, me hagan saber, eh, me encantaría, para culminar más, la felicidad, que tengo de ver, en los suscriptores, que están, allá en mi canal, que comenten, que den su opinión, que les gusta, que no les gusta, ajá, miren, este día, va a ser un día especial, porque vamos a contar, ambos mi esposo y yo, nuestras experiencias, a este país, conociendo la navidad, como me fue, mi experiencia con la nieve, ella también, en su etapa, y yo en la mía, donde llegué, ya el, ya la me pasó por aquí, cuando, soviética, no se lo pierda, esa etapa, mucha gente le gusta, saberla, saberla, un besito a todos, y vamos, vamos a contar, déjenme tomarme, un traído de vino, porque la verdad que, está bueno, está, está mi esposo, a esta historia, invitado, como otras veces, también lo he invitado, en algunos videos, que ahí están, en mi canal, eh, quiero que, lo escuchen, este, este día, allá vamos, eh, hemos, decidido, culminar, estas lindas fechas, con una historia, muy bonita, basada, en mi experiencia, cuando, eh, conocí, por primera vez, la navidad, aquí, en este país, Rusia, y, mi esposo, también, va a contar, sus anécdotas, sus historias, mi esposo, hemos decidido, este momento, con mi laborito, luego, de pasado, varios días, eh, de fiestas, que ya muchas, personas, por supuesto, que ya terminaron, pero en Rusia, no, porque, porque en Rusia, empiezan las fiestas navideñas, eh, a partir del, eh, 25 de diciembre, y terminan, el 10 de enero, es decir, casi todo, el mes de enero completo, o mediado, entonces, aún, tiene su fiestecita, y aún, sin las declaraciones, que por cierto, pero por supuesto, este año, las declaraciones, de Rusia, han sido, espectaculares, espectaculares, no, no, no tengo palabras, explicaciones, vaya, eh, y entonces, eh, queremos darle, este regalo, tiempo, eh, siempre habrán, en el tema, centrales, un momento, eh, triste, momentos, ah, eso, pero todo va, a resumirse, aquí, es, la verdad, todo, aquí, este día, entonces, un momento, déjenme, brindar, por este año nuevo, con este sabroso vino, mañana será, eh, desmontado, desmontado, el arbolito, muy hermoso, el arbolito, como mismo estamos escribidos, eh, brindemos por la paz, del mundo, si señor, hace mucha falta paz, eh, brindemos por el amor, porque el ser humano está perdiendo, lo que es el amor, y eso, que, que hoy, en el, en el, en los animales, es, más a menudo, se ve más, y nosotros lo estamos perdiendo, y brindemos por el éxito, que todos nosotros, que todo el que, se proponga su sueño, que todo el que, que sueñe, que quiera, hacer algo, lo logre, Dios primero, brindemos, un momentico, ay, allá voy, cuando, llegué aquí, eh, bueno, ya, ya estaba aquí, antes que, comenzara, la, a nevar, y, cuando, empezar, las fiestas navideñas, yo, ajena, eh, mi esposo, me había comentado algo, al respecto, porque ya, él, había estado aquí, viviendo aquí, no voy a contarle mucho, que él, eh, tenía, algo así, de conocimiento, pero las cosas, fueron tan rápidas, pasaron tan así, que, no puedo decir, no puedo recordar, con certeza, las cosas, que me fue enseñando, me fue, cuando nosotros, nos juntamos, eh, eh, ya, él me había dado, algunos conocimientos, cuando nosotros, nos casamos, decimos casarnos, eh, ya él, se había divorciado, y tenía una relación, eh, que, vivió aquí, muchos años, con él, eh, Rusia, ya tenía conocimiento, y yo, me fue enseñando, algunas palabras, y eso, pero mi gente, yo llegué aquí, ya que, imagínese, cuando, ah, no recuerda, nada de eso, eso fue, estando en Cuba, nos casamos, y nos casamos en Cuba, ya él, eh, había regresado, para allá, y entonces, me trajo a mí, fue una cosa loca, cuando, eh, empezamos a vivir aquí, eh, que, como estaba diciendo, en el, en el video, habrán momentos, que me voy a sonreír, como siempre, yo soy así, pero, siempre va a haber, porque no quiero mentirle, como siempre, yo siempre soy muy bien seria, en mis conversaciones, y en mis historias, cuando, pasaron los meses, nosotros, no teníamos, ese, nivel adquisitivo, no teníamos recursos, ya había dejado su vida, y yo, para emprender, una vida nueva, pero en un país ajeno, dejó su trabajo, un buen, pero bueno, sabe como era la situación en Cuba, que aunque tengas, jeje, un buen trabajo, no es suficiente, y, eh, pasaron meses, y nosotros, reforzándonos, para, para, trabajar, y esa cosa encima, pasaron los meses, yo trabajé, pues en mi trabajo, y también, y todo eso, todo, estaba marchando, bastante lento, no, pero, pero, pero bien, con sus cosas, había, no quiero contar cosas tristes aquí, pero, habían cosas, engojosas, y yo, por todo, lloraba, por todo, porque nada, me salía, yo no sabía el idioma, entonces yo, trataba de cantar así, porque mi esposo trabajaba, no tenía tiempo para mí, me chocaron muchas cosas, muchas cosas, pero, había algo, que iba a favor mío, que todos los que me rodeaban, todos, o, la mayoría, eran rusos, habían, ucranianos, habían, armeninos, armeninos, muy buena persona, bueno, nos conocí después, yo no estaba con nadie, poco a poco, algo me dijo, tienes que hacer algo, porque siempre hice algo por mí misma, nunca, nunca, esperé así, y yo soy una persona, que soy muy activa, muy que soy yo, y me desarrollo, y, me di a conocer, con, teniendo trabajo, que voy a trabajar, y así, las personas, cuando, en un país ajeno, y ve ese interés, y si tú quieres trabajar, las personas tenían, de otro punto de vista, ve, yo no, no me gustaba estar, yo se me sentí incómoda, sentí cómoda, acostada de estar, estábamos, estábamos en un, en un, en un lugar de obreros, que mi esposo, consiguió, porque no teníamos, no teníamos, veníamos, en cero, con lo que teníamos, si acaso, para comer, fue una cosa loca, y me trajíamos ahí, de Cuba, fue la situación de Cuba, y además, si no, si uno no, si el ser humano, no toma la decisión, nosotros, yo te digo, lo que hicimos nosotros, no sé, quizás otra gente lo haga, y bueno, en fin, gracias a Dios, consiguió, un lugar, que era, un hostal, un hostal, de obreros, con no muy buenas condiciones, pero bueno, tenía techo, el mínimo necesario, exacto, teníamos techo, para vivir, y, a través, le estaba diciendo, que me interesa trabajar, me fui comunicando, con Mímica, me desarrollé, porque no podía, tenía el que, yo veía él, que trabajaba, y venía, y con lo mínimo, no, y tenemos que pagar, la renta, porque, habría que pagarlo, y entonces, eh, por suerte, todo el mundo se veía, cuando yo, hablaba con Mímica, y, y él, él le estaba, que, que tú haces, y siempre, pero, que tú quieres hablar, yo, quiero trabajar, y bueno, me fui desarrollando, y fui haciendo amistades, pasaron los meses, y mi interés, estoy contando todo eso, pasaron los meses, pasaron los meses, antes, las fiestas navideñas, y, fin de año, pasaron los meses, y, delante de todo eso, yo, trabajé, yo creo que, mucho más, de lo que trabajó, de lo que podía, con mi esposo, era, la, 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 eh, como, eh, como, eh, como cuando una persona, no me llega, porque, estoy emocionada, por este momento, eh, era la que, eh, sustituía, a la auxilia de limpieza, yo no era, yo estaba, era un wing, que si, me soplaba, me iba con, con un trapeador, y todo, y, eh, ya, con eso, paraba la, el hostal, ayudaba a mi esposo, y, además de eso, eh, las mismas rosas, yo, cada, cada uno dormía, en cuartos diferentes, porque, había un respeto, y, son reglas del hostal, las mujeres, aparte, el hombres, aparte, yo, sufrí muchísimo eso, mi gente sufría, que, no se puede imaginar, yo, eran noches con mujeres, eh, las mujeres me llaman allá abajo, y, casi sin comer, apenas, mucho alimento, porque, lo que nos alcanzaba, para, eh, para, para, minimizar, lo mínimo, para, una vez, me enferme, me dio fiebre, me puse muy mal, parece que, cambio de tiempo, no se que paso, lo que paso, me dio mil años, y, mi esposo, tenía, miedo, coger, los únicos, ojo, que, hay, 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 y, ya sea, la ambulancia, y, bueno, en fin, y, gracias a dios, que él hablaba del idioma, con mímica y con el traductor de las rosas del cuarto me cogieron mucho cariño y entonces que hacía yo limpiaba y mucho mejor aparte de trabajo que tenía limpiaba el cuarto nosotros organizaba y ya yo era la encargada de toda seguridad el cuarto todos éramos 10 la estrategia yo y aparte lamentado de mitad de una vida con los alimentos porque la semana en mente semanalmente y la mitad de una vida de comida y las del cuarto también me daban aseo de papel sanitario y comida entonces me decían lo que estaba en el cuarto en el frío en el refrigerador me lo dejaban de cada cuarto tenía un departamento cada una igual que en el cuarto de hombres y así sucesivamente quisiera contarle todo porque es tan emocionante no pero es que no sé qué cantidad de tiempo voy a hacer vídeo porque también tiene que gustar pasaron los meses aquella fue fue una experiencia porque ella me decían esa ni el espacio y el mío el espacio yo no quiero hablar español y me decían esto y así y yo el frío y así me fueron enseñando poco a poco porque era más de tiempo con ella que con que mi esposo estaba conmigo pasaron también de un momento que no podía trabajar con las dueñas del trabajo de la plaza llegaba y ya no tenía ni a trabajar en otro lado y no tiraba sin sustento en ayudarlo y conseguí trabajo y en algún momento hasta me estafaron no me pararon y entre todo ese tiempo gracias a Dios gracias a esas personas por lo menos la comida no nos hizo faltó en los primeros meses dos meses fue duro fue duro fue duro 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 que no le puedo explicar tuve que pedir tuve que acceder cosas que nunca pensé acceder a pedir dinero prestado dinero que me costó que yo le diga me costó que me lo sacaron y eso me dio mucho pero bueno es otra historia entonces un mes llega empieza a nevar pero yo no lo sabía empieza a sentir frío empieza a sentir frío y empezó a el primer dinero que yo hice como ya estaba haciendo frío ella me regaló un abrigo porque consiguió un trabajo como yo no sabía apenas de la fe que por necesidad y porque no teníamos condiciones el primer dinero que yo gano ya cuando empieza a hacer frío porque a toda esta después cuando yo decido venir con mi foto ya que me decía yo pasé por unas tiendas de reciclado en cuba y me me pregunté claro no las mismas condiciones que un abrigo aquí pero sí traje capa un momentito traje capa traje capa traje dos abriguitos verdad traje batas de frío es que no sé eso estaba como para para mí porque yo era vendedora de ropa reciclada y visitaba las tiendas y tenía ya experiencia de eso y resulta ser que pasé por ahí y digo yo me voy a preparar porque siempre ha sido muy bien muy bien como se dice en el vivo un chispa un chispa no y entonces nunca se me olvida para que traje esto ah para que la capa todavía está la capa la capa no 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 si no un momentico porque esto es una historia bonita la capa la tengo todavía una capa que le sirvió a él mi gente pobrecito no teníamos abrigo los abrigos son bueno no son caros porque hoy con la experiencia que tenemos Rusia tiene acceso a las personas en ese momento era claro en ese momento era claro dos mil rubros para nosotros era la vida mil rubros era lo que podíamos tener en el día comida y el mil rubros que pagábamos mil quinientos en el día si acaso a veces no tenía trabajo y así la vida de migrantes es así no es que sea aquí solamente en Rusia donde quiera pasa lo mismo entonces esa capa como estaba llueve llueve temporada de lluvia pero hacía frío porque en Rusia era un país frío y entonces empezaba el otoño y esas cosas le sirvió la capa él se ponía el trajo abrigo del que él tenía de cuando Rusia abrigo de esos tejidos ah si 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 los trajo y eso se ponía una ropa abajo una ropa abajo una ropa abajo y el abrigo ese y más la capa verdad más la capa y entonces la capa la voy a poner una foto ahí cuando a cuando él esté hablando yo le voy a mostrar la copa sin interrumpirlo la voy a mostrar la capa para buscarla para no interrumpir la conversación como me voy del hilo y me quedo en blanco ese es el tema entonces este bueno cuando empezó la temporada de invierno las rosas por pena por lástima no sé me regalaron me regalaron un abrigo un abrigo molado y unas boticas no 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 unas boticas no todavía no entonces el primer dinero que gracias que me regalaron el abrigo porque el primer dinero que fui juntando que dije no el que más está en la calle es él y yo no sé mi gente yo no sé con qué experiencia cómo fue que se me incendió así una chica que dije no este es el abrigo que él tiene que tener con esas cosas por dentro de osos así ay el pobrecito estaba bien abrilladito entonces ya él podía trabajar bien pero con miedo mi gente trabajamos en la construcción en la construcción que tenía que subirse en los techos de los de las casas antiguas de los edificios para desmontar la nieve para desmontar todo para todo la nieve acumulada eso fue ya en la temporada invernal ay yo 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 siempre eso eso fue otro estrés yo yo te digo que yo acumulé mucha depresión mucho estrés mucho mucho y eso me fue enfermando sin saber lo que me no entonces porque yo pensaba y me van dando a mano y yo que hice dije mira mi hijo no trabajes más en eso vamos con otro trabajo más eso ya entonces yo ya tenía un trabajo fijo ya entonces después qué pasa antes que empezara todo esto es decir no un día y empezó a llevar pero yo no había salido de hace un frío pero no había empezado a nevar no había empezado a nevar y un día me dice me quita yo estaba trabajando Elsa pasa venga a ver es miren y yo ni idea ni idea ni idea ni idea ni idea ni entender qué era lo que me decían basta entonces me abrieron bien abriete y me vistieron bonita es joven y medio ya de media edad me pusieron bonita no sé qué no sé qué no sé qué era la nieve era la nieve pero le di algo era tanto era tanta necesidad era tanto el sufrimiento ese económico y y el miedo a a a que a enfrentar a enfrentar esa esa como volver a hacer que sí sentí emoción ¿no? pero no sentí esa emoción como la que siento hoy hace unos años para acá parece que en ese momento fue un trauma ¿no? algo una cosa que no me dejaba tenía toda la cabeza ocupada eh también tenía muchos meses separada viéndolo no podíamos ahí no se puede estar en una esquina en un pasillo dando besuqueos mierda o mi juntos no no eso y eso me traumó porque imagina mi matrimonio mi pareja eh 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 yo sentí eso pero y entonces cuando llega la navidad ¿qué íbamos a hacer? teníamos pera teníamos entonces estábamos así siempre cuando comíamos los voy a explicar los voy a explicar en todo ese tiempo antes de hacer dinero y de volvernos ustedes saben que que ya la anima queda creo que no me quedan eh pero nosotros nos escondíamos escondíamos la comida escondíamos lo que yo yo escondíamos lo que tenía lo que teníamos para cocinar y a veces no te teníamos lo que comprábamos éramos un pan con con paquetitos de café que descubrimos 50 rublos mmm en 55 rublos que ahora por dios el triple cuesta porque era todo sube de precio en la actualidad por la cuestión que ustedes saben el pan de 13 pesos de eso de eso cuesta 25 y y ya parece que la misma gente le daba pena vernos si ve estábamos flaquitos estábamos flaquitos éramos huesos nomás entonces eh la gente nos ayudaba con chícharo vamos a mencionar aquí eh amigo Román eh 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 dicen gitanos porque es gitanos eh eh creo que es el Bachán eh eh para las rusas no de profecales no eh claro todo no fue de inicio porque me estaban conociendo esta gente son no son social eh de esos no son sociales son los europeos son así pero esta eh hablo mi experiencia con ellos con los rusos ven porque no conozco otra parte del Europa hablo directamente son realizados tienen un carácter bastante trancado ¿no? ellos ellas empezaron cuando vieron mi interés por trabajar yo ellas se reían no se reían por dudarse sino porque ven veían que yo me comunicaba con mímica y con el traductor y así que me esforzaban ¿no? y ya después eh éramos como una familia llamaban a mi esposo y claro eh comida todo eh no yo le digo que si la vida nos llega es que yo no sé por qué también cuando nosotros nos fuimos de ese albergue de ese hostal fue como si me llevara a todo el mundo ¿verdad? cuando nos fuimos de ese hostal porque tengo que aventurar por esos días eh cuando nos fuimos era como si es como si nos hubiera llevado a todos porque ya no existe después de eso ya más nunca esa gente esa gente esa gente se fue en cada uno para otro lado cerrar un un tiempo ese lugar porque yo volví a ir como si fuera yo seguido a ese lugar después nos fuimos como si fuera un ritual ¿no? como si fuera un difícil ese lugar para mí no 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 tengo como explicar al bebé porque si me ayudó así me ayudó a mí también lo ayudaron a él viven bastante personas armeninos armen arcadis arcadis son personas que presenciaron problemas hasta personales de nosotros problemas no de faja de faja ni eso sino discusiones normales porque me encontraba muy mal no sabíamos que entonces lo atacaba a él pero no pensaba en la situación que él estaba enfrentando enfrentando una separación de su de muchos años en Cuba su esposa su hijo y entonces una nueva vida conmigo y retomar retomar discúlpenme otra vez la vida en este país en Rusia porque ya la había vivido pero para él era otra cosa porque estuvo aquí mejor ¿no? en otra década y entonces él a veces me decía no que tú vas todos los años a mí me gusta ir a ese lugar yo viví mucha tranquilidad a pesar de todas las carencias que teníamos eh tuvo mucha mucho amor mucho cariño mucha conversión él también él también muchas personas se acercaban a él y digamos este año y entonces pero esto pasa cuando tú sabes que tienes que dejar las costumbres feas por lo menos en mi caso yo no las tengo ni mi esposo tampoco pero bueno en general adaptarte a las reglas ajenas es como ir a casa ajena a mandar a poner tus reglas no nosotros yo y él nos situamos conversamos aparte así en lugar donde nadie suponía que nos escucharan o en el cuarto de él o en el mío en el mío no se podía poner esa mujer al revés no querían que sucediera ni un llanté ni un nada cuando llega la navidad no sabíamos ni un medio no sabíamos ni qué hacer no sabíamos qué hacer estábamos estábamos como así como así como no sabíamos no sabíamos no sabíamos no sabíamos no sabíamos ni un dinero guardado y una ayuda de ella y en igual que entonces hicieron un trabajo oficial ya en la cocina en la parte de la cocina en la vida de trabajar yo de los cocineros las cocineros y ya más o menos y entre estas cosas que ahora lo voy a decir ahora voy a decir en la navidad ya eso fue la última etapa de la navidad la última etapa ya que nos quedaba ya de estar ahí sin saberlo tampoco no pensábamos que íbamos a más tiempo ahí eh y las 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 cosas en el cuarto no me acuerdo si hicieron fiestas no no se fueron no se fueron en el cuarto en el cuarto domingo oigan eran enta java enta bebida enta comida enta java en un momento evanesclarlo ya no hace falta porque en estos en los en los en los costales no se permite bebida ni a personas que tomen quien fue el que iba a buscar la bebida el abrigo con el abrigo se forman las bebidas hoy si no se lo podían se sacan a mediados de así que hacen 20 menos 20 grados menos 30 grados que sea tomando en ese tiempo antes y entonces cuando ah me voy me voy de tomar bueno la pasamos ahí nos invitaron miren era una mesa yo no se como ellos hicieron eso yo no se porque estaba imagínense un cuarto con 10 literas porque todos nosotros nos enviamos ideas literas literas es un albergue en un nostal de obrero y yo dormí en la parte de arriba yo no se como hicieron eso unieron mesas hicieron una mesa larga así llena de comida porque esta gente son los rusos son exagerados casi todo ellos son exagerados para comer para hablar para amar para todo una cantidad de comida de bebida de dulce que es dulce que es dulce que es dulce que es dulce bueno nos enviamos bueno les cuento que que fue acá cogió tremenda bocachera una del cuarto también que rompió hasta hace baño y al otro día me mandaron a botar todas las botellas por la mañana porque como yo no tomo entonces y mi vinita no tomo bueno no tomo de bebida SPS y esas cosas es un vinito así ya oigan bueno le conté la navidad y a a mediados de enero o ya final de enero febrero nos tuvimos que marchar de salud no pero no falle te afectaron cosas si como cada vez cuando salimos eh que te encontraste con el señor aquel con el papá noel ah en medio verdad entonces no si festejamos la navidad pero no vuelvo a la cuerda estamos así nomás como se nos dejamos la navidad ese día salimos en enero verdad verdad salimos en enero que ya empezaba en navidad en navidad de eso de final y estaba estaba eh primera vez vivida que yo había visto una persona vestida de eh santi croc es antiguo pero oiga imagínese era una alegría que yo no yo sentí en ese momento el frío mil menos 20 edados nunca se me olvida de eso y no teníamos abrigo puesto el tipo ya pero yo abrigo para titico ahí que no no pagaba nada no te pagaba nada y no tenía zapatos bueno tenía zapatos puestos una boda adecuada las rusas me querían dar pero no 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 tenía yo no tenía el pie de ellas yo tengo un pie muy pequeño y entonces eh yo tenía un par de botillas que me había encontrado de camino a un tramo que que yo iba todas las mañanas a las 6 mi esposo mi esposo me acompañaba te dices a bajar me acompañaba y una vez miré así y me encontré un par de boticas en una iglesia en la afuera y la iglesia estaba la botica blanca que bueno las botas en realidad eran buenísimas pero para nosotros pensaban que eran buenísimas como si fueran botas como como si yo fuera a Blancanieve así que se encontró así a Cenicienta ah Cenicienta a Blancanieve Cenicienta Cenicienta y ya yo me quería porque las boticas estaban lindas blanquitas así pero no tenía una gota de gana no para verano a otro tiempo bonita blanca parecía que había dejado una princesa bueno los trabajos hablando de trabajo en el tiempo hace que tuve sin trabajar antes de que me dieran el último trabajo se me ocurrió ahí eh como ya teníamos ideas no ideas de 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 ser para adelante ya teníamos eh un ruido aquí como que aquí en Rusia venían cubanos a a comprar y y y se nos ocurrió a mí con él y dice ay yo no voy para esa región yo no voy para no no yo me quedo aquí y y le dije bueno vamos a ponerlo aquí vamos a pero como que aquí se ha quitado literario como más que ha necesitado la cubana y y cuando llegue el día que llegue que un cuarto y que paguen todo eso imagínense que no se ven con dinero a comprar que paguen la y que arreglemos ahí y que pongan literarios y dicen aquí las las casas casi todas de los que cubanos son con literarios así que no había ningún problema con eso esto lo llevamos fuimos investigando y a través de eso fuimos bajando un poquito más de dinero un poquito más de dinero empezamos a alquilar puse eh anuncios que nosotros teníamos renta para guardar y eso más o menos dio una porcentrada de dinero también se me ocurrió se rompe la lavadora del hotel y no había que lavar la ropa y la lavadora era yo me puse a lavar ropa para la gente alguien como lo sé yo me estoy riendo ahora pero no fijan ustedes cuando yo recordaba esos momentos a veces se me cae en las largas pero bueno en este momento no puede ser eh si me pudieron las manos porque la eh los productos eran muy fuertes y no estaba acostumbrada a esos productos y entonces yo muy a mano y a mano yo cogía un cepillo y me cerraba en el baño con un cepillo y le daba cepillo a la ropa a los abrillos porque en el tiempo de ya les vio y eh para lavar los jeans y eso y resulta que le dije que la gente se sentía satisfecha porque decían que la ropa le quedaba limpiecita que ya no querían echar la lavadora me daban el producto es decir por cuatro ropas me pagaron entre 150 a 800 rubros por cuatro ropas dos jeans dos camisas dos abrigos y dos pantalones 500 rubros y el producto y yo me sentía a droma que yo para mí vaya eso es un dinero y no es dinero nada ahora que lo sabemos pero para mí era una millonada señores una millonada de verdad con solo el deseo de saber que te amo y que mi esposo cuando llegara te entiendes ya eh después entonces eh para para el lavado y esto me lo voy a contar ahora porque lo de la gente bueno esto era cuando cuando alguien me solicitaba decía oye venía un cubano y me decía oye usted me escribía por correo por correo correo electrónico sí o correo gmail porque nada ni teléfono el teléfono yo no tenía teléfono para que me lo comunican eh usted tranquila que mire imagínese que nosotros vivíamos en el corazón casi de Moscú en el centro de Moscú en una región cercana a la Plaza Roja no vivíamos aquí cerca de donde están los mercados eh donde donde compran la gente y eso no tenemos que poner un carro un carro hasta aquí hasta aquí no hay un mercado hasta aquí hasta el mercado de la región donde compran los cubanos eh mucho cuando le decía de distancia y todo eso no no daban porque el resultado sí porque tenía que ir con toda la mercancía carro, carro, carro este y mucha gente en otro mundo viene con viene con el estatus y eh no siempre tuvimos digamos que tuvimos un trabajito y ya después de el pie después de eso de que le conté de la limpieza de de del lavabo yo eh para eh no sé y a mi siempre me gustó eso eh eh sacar callos limpiar pies no no de manipulis sino eh como las personas que que limpian los pies se hagan los tallos dan masajes y esas cosas sí pero yo lo hacía como un joven y se lo hacía a las muchachas del albergue entonces ellas me daban sus cremas que es muy buena las cremas entonces yo les daba masajes en la espalda los brazos los pies porque trabajan mucho oye son toras si los hombres son todos trabajando pero las mujeres son más valientes oigan como trabajan estas mujeres dios mio porque a ella lo que le interesa es esto como venían no y contaban a la plata de ante mi ahí contaban el señor y todo lo que venía así era y y y lo tomaban 10 veces pero el otro día estaban listas para trabajar así mismo y me dijeron ven acá porque tú no tú no te pones a hacer masajes aquí en el albergue y digo yo 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 le escribí a un tato y le dijeron Ricardo no que yo no sé hacer masajes tú si sabes sabes hacerlo bien tú sabes dar masajes tú sabes lo que hicieron me hicieron una propaganda en el albergue una propaganda en el albergue y me solicitaron el servicio de masajista hay un mismo nombre yo le trajo eso es masaje 800 700 salga en tu cuenta a a a a 800 hasta 1000 llegue 1000 y algo aparte de 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 lavar y eso y gente cuando yo me encerré en el baño en una ocasión me dolían tanto las manos tenía las manos llenas de de llagas estaban feas mis manos y yo estaba asustada porque estaban feas entonces me tiran y ponen un guante para poder lavar y me hacían bulla había musas que no eran de mi cuarto y no me soportaban me hacían bulla para que saliera del baño y me tornaron la puerta y yo no entendía nada entonces yo la administradora parece que me entendía nada no cariño no me dijeron y me dijo con un horario el cita con un horario para tu hacer ese trabajo porque ahora es un horario de que la aquí tiene que mañana se vaya a trabajar y ya ahí busqué un horario más o menos ahí que 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 no me tocó en las puertas porque no me tocó en las puertas dos o menos se ponían en esa en esa pero había mujer que sí que no me conocía ni nada entonces no se haya bien porque no tengo gusto porque no tengo gusto me tocó en las puertas me tocó en las puertas para bar para masajes una entrada caballero una entrada es así y ese día hacía un frío el día le estaba contando de que vi a San Trojo ay mi madre dios mío pero era tanta alegría que a mí se me pilló que hacía tanto frío y tuvimos que mirar porque ya era demasiado muy baja temperatura no pudimos disfrutar era muy rápido porque era demasiado frío sí por eso también amor por eso nosotros disfrutamos en un momento ve y salimos yo metido en la nieve a mí me gusta este momento y nosotros salimos y disfrutamos porque cuando llegamos aquí no tuvimos ni tampoco al año siguiente porque subimos ahí del hostal tuvimos que salir a fuerza mayor porque hubo una requisa muy grande una requisa muy grande que eh eh no había no podía haber extranjero ni al menino ni al menino ni al menino voy a hablar extranjero nada ruso nada y ya nos avisaron con tiempo y ya y nos salimos en busca de algo que ya ya los conocieron a personas ahí y más o menos nos vino a su casa y hasta que se supieran un alquiler teníamos ahí algo guardado ahí desde la selva hasta que eh eso pero ya esa fue mi experiencia y para un momentito fue a fumar eh no me puedo explicar tanto amor tanto cariño tanto poder es verdad las extraño mucho mucho siempre las tengo en mi corazón y aquí no se me olvidan cada cosa que hago cada siempre me siempre me llegan los recuerdos y nunca más las he visto ni en Instagram solo sé su nombre no sé su apellido hay una sola persona que ella fue parte casi de eh vaya todas fueron vaya pero esa está principal ella es religiosa depende ella es ella es creyente de Dios y si hoy creo mucho más en Dios fue por ella porque todo no había nada que ella que ella hasta me defendía y y no sé eh fue tan bonito su apoyo todo lo que me decía me decía no soy yo decir Dios me utilizó a mí para ayudarte para ayudarlos a ustedes no confíes en el hombre en Dios me llevaba a la iglesia a misa me no 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 le puedo explicar era eh Dacha ella se llama Nastia eh Dacha Cacha Cacha era ucraniana es Dios quiere en ese tiempo empezaba el problema ya en ese tiempo estaba el problema de Japón en Ucrania internamente con las personas que que no querían seguir siendo nacionales que no querían ser después ya había problemas ya había y ella me contaba que su país también ella trabajaba y yo tenía cosas para llevarla para los niños para su familia que haya Dacha dieta dieta trabajaba cerca de de la zona en el restaurante se tomaba mucho Liena, Liena, pelirroja, ella siempre me coge para desear el tinte, para desear el tinte, yo todo, todo hacia mi cumpleaños, voy, pues, ahí se va, ahí se va, la capa, la famosa capa, ven aquí. Mi esposo está para nada, no ha visto esto, aunque ya la viste, ya sabes, la capa, ahí está, en carta, como la traje de, nosotros después de eso, tampoco pudimos disfrutar una navidad, pasó los años, esa es otra historia, otra historia, vamos a darle chance a mi esposo, que cuente su llegada aquí, como fue como adolescente, porque si vino un niñito, a lo mejor a mí me quiere enterar, porque no me ha dicho, no fue. Conta. Conte. Muy bien, conta, 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 pongo un receso. Ah, ya entendí, entendí. Mira el receso, ¿cuál fue? ¿Qué? Bueno, yo llegué aquí a Rusia, ¿verdad? Me hagan tiempo la Unión Soviética, ¿por qué? Bueno, tenía 17 años, con un pollito de 17, chamaquito, como se dice normalmente. Como llegué, por una beca que nos dieron a mí, un grupo de amigos míos, estudiaban conmigo, éramos cinco, y, nada, aquel tiempo era la moda, ¿no? Estudia por una Unión Soviética, todo el mundo, era lo máximo. Y, bueno, aquel tiempo, recuerdo al principio, todo el mundo muy embullado, ¿cómo se le dice? El eso del desconocimiento, de querer saber, conocer otro país, a todo el mundo, a él siempre le gusta, como bien, tocar la tierra de otro lugar, ¿no? Que no sea el lugar donde uno nació. Antes de salir, recuerdo que nos llevaron a una tienda para, donde nos dieron un mínimo de ropa, es decir, independiente de lo que uno pudiera traer, nos dieron una ropa, en aquel tiempo, una ropa que se llamaba safari, que era una chaquetica, con un pantaloncito, un par de zapatos, y, creo que recuerdo ya, bueno, parecíamos que era un uniforme, ¿no? Porque todo el mundo tenía el mismo, el mismo, el mismo trajecito, desde que se montaba en la vida, que llegábamos aquí, el mismo trajecito, de diferentes colores, pero bueno, el mismo trajecito. Desmolecía, muy embullado, todo muy contento, hasta el momento en que íbamos al aeropuerto, ya, a despedirnos de los familiares de nosotros, cuando nos estábamos acompañando. Nunca se me olvidó el momento ese que me paré, en aquel tiempo todavía no existían los brazos estos que la gente lleva hasta el avión, sino que había que un bus, un autobús, una guagua, como le quieran decir, me llevaban hasta la escalería del avión, y ahí subí. Yo estaba muy contento hasta que me paré al frente a la escalera del avión. En ese momento me entró, se lo digo así, deseo de renunciar, de mirar para atrás, porque decía, bueno, en aquel tiempo veníamos, no regresábamos sin las vacaciones, nos la daban en Cuba cada dos años, y yo dije, no, de madre, dos años ahora, sin mirar para atrás, sin ver a mi mamá, sin ver a nadie, me asusté. Pero bueno, ya, eso fue ese segundo, ese momento de los recuerdos, nos montamos en aquel avión, rumbo a la Unión Soviética en aquel tiempo, en el Q.